Oción Sanpedreña cierra la campaña con un miti concurrido y pide el voto para el único partido que trabaja por San Pedro. Un acto emotivo con discurso por parte del presidente de la formación Manuel Osorio y el candidato a la alcaldía de Marbella por Oción Sanpedreña, Rafael Piña. Un encuentro con los vecinos de San Pedro Alcántara para agradecer el apoyo ofrecido y para explicarle que la campaña ha sido dura. ¡Vamos el juego a explotar con una bonita sueca! ¡A cogerla por la noche y ligar para que pueda! ¡Tomalo sobre la playa y píntalo en mi mano! ¡Vamos, venga! ¡Que tendrá Marbella! ¡Que tendrá la cosa! ¡Que todo el que llega! ¡Y aquí se coloca, coloca, coloca! ¡Que tendrá Marbella! ¡Que tendrá toda la cosa! ¡Que todo el que llega! Ya dice que lo valle Ya dice que lo valle Ya dicen que lo valle Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, se arregló las cosas de alguna manera Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que se están tirando pa' la camarera No lo conoce, porque a mi primo tú no lo conoces La fiesta se ha formado un sin sentido y uno de los primos míos no llega vivo a las doce Recordar el balón, la grande bebé, la garrafón va llegando a la sierra Que ella viene al dueño a poner los cafés, porque a mi gente de aquí no la mueve Recordar el balón, la grande bebé, la garrafón va llegando a la sierra Que ella viene al dueño a poner los cafés, porque a mi gente de aquí no la mueve Ay, me dice, me dice que Miguelito, que en la montaña me dice que es feliz Ay, me dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sabe Me dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que le estará pasando Y a Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sabe Le estará pasando la Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sabe ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Muchas gracias! ¡Auluchedad! ¡Sos radical siempre con ustedes! ¡Gracias! Buenas noches, San Pedro. Buenas noches, sanpedreñas, sanpedreños, OSP-eros, indecisos, si es que queda alguno. Y sobre todo, gente que ha querido hoy acompañar a OSP en el acto más importante de la campaña, el acto cierre de campaña, el meeting que va a haber aquí esta noche. Si habéis seguido la actualidad os habréis dado cuenta de que ha sido una campaña intensa, de duro trabajo, pero también muy ilusionante. Ha sido una campaña en la que se ha hablado de los logros de OSP durante estos últimos cuatro años al frente de la tenencia de alcaldía, al frente de la delegación de Hacienda y Patrimonio. Es una campaña limpia en la que se ha huido de los rifirrafes políticos, se ha tratado de defender el proyecto que tiene Opción Sanpedreña para los próximos cuatro años de gobierno. Y no ha sido fácil porque os habéis dado cuenta también de que todas las miradas estaban puestas en San Pedro y que San Pedro ha sido el blanco de todas las críticas. Y es que creo que San Pedro está de moda. OSP ha puesto San Pedro de moda. Gracias a todos los que estáis aquí esta noche. Gracias por haber querido acompañar a los dos concejales que van a intervenir en el meeting. Gracias por acompañar a los 30 candidatos que van en la lista, por arroparlos, por apoyar las siglas de Opción Sanpedreña en un acto tan importante, tan crucial como es el meeting de fin de campaña. Así que sin más voy a dar paso al presidente del partido y número dos de la candidatura de Opción Sanpedreña a las próximas principales. Llamamos a Manuel Osorio Lozano. ¡Fuerte aplauso para él! ¿Me vais a permitir que me prepare un poquito? Lo primero y ante todo es pedir disculpas. Disculpas por la espera. Hemos tenido, ha habido un acto aquí en la parroquia de San Pedro con el obispo. Yo me parece que os lo han comunicado, pero yo creo que eso es lo primero que yo quería decir. Disculpas por eso. Después gracias, como decía Sole. Bueno, Sole yo creo que tenía que haber dado ella. Ella tenía que haber sido la que hubiese dicho aquí las palabritas porque la verdad ella como profesional se le nota, ¿no? Y cuando le decía yo a los compañeros, cuando te subes aquí arriba y ves la plaza de tu pueblo aquí expectante, pues la verdad es que seca la boca, ¿no? Seca la boca y te motiva también. Daros las gracias a todos, a todos absolutamente por venir, por estar aquí con nosotros compartiendo este momento tan importante, creo yo, para todos nosotros y importante también para San Pedro, muy importante para San Pedro. Lo primero que quiero hacer, aparte del agradecimiento a todos los asistentes, ya cuando presentamos las listas, hicimos la presentación de las listas en el Gamonal, yo lo primero que quise hacer es el agradecimiento a todos los compañeros, a todo el equipo de OSP, porque OSP no es Rafael Piña y Manuel Osorio, ni Manuel Osorio ni Rafael Piña. Es un equipazo que hay detrás, que lo ha demostrado en esta campaña, con un trabajo durísimo. No quiero dar ningún nombre porque no quiero resaltar a nadie por encima de nadie. A todas estas personas, a todos los compañeros que están aquí delante, a más compañeros que tengo que decir que somos de todos los colores políticos. Yo creo que somos un partido, un grupo, un grupo tan, tan, tan diferente al resto de los partidos políticos que sobresalimos por eso. Somos de todos los colores políticos. Hemos tenido un factor en común todos, lo decía allí y lo quiero poner aquí de manifiesto también. Hemos tenido como factor común San Pedro, el amor que le tenemos a nuestro pueblo y, otra de las cosas, el corazón que le hemos puesto al trabajo de estos cuatro años. Le hemos puesto un corazón enorme, le hemos puesto unas ganas enormes y yo creo que eso ha quedado plasmado en el trabajo y se ha podido ver aquí en San Pedro Alcántara. Yo creo que va para vosotros, os aplaudo a vosotros, compañeros, porque os merecéis ese aplauso con el esfuerzo que habéis dedicado también junto con nosotros. Hace cuatro años estábamos aquí intentando convencer a la ciudadanía, intentando decirle a la ciudadanía que esta era la opción, la opción que no te fallaba y la opción que tenía que estar. Yo creo que lo hemos demostrado de forma sobrada, de forma sobrada porque no es lo mismo predicar que dar trigo, no es lo mismo predicar que dar trigo. Y lo digo aquí, ahora, después de haber estado cuatro años con todos los compañeros, con mi compañero Rafael, sudando sangre por defender los intereses de nuestro pueblo, por luchar contra viento y marea allí en Marbella y aquí en San Pedro. Hemos luchado contra viento y marea para poder hacer cualquier ápice de lo que hayamos querido hacer, nos ha costado lo más grande. Y eso se hace con muchísimo trabajo y, como decía antes, con muchísimo amor. Se han hecho muchísimas cosas muy visibles, visibles en todos los sentidos, visibles, como podéis ver, en esta plaza en la que hoy tanto, bueno, muchísimo, todo el mundo se ha quejado y que incluso algún grupo han venido, no, alguno no, todos han venido aquí a quejarse del color, en este caso, de las pérgolas. Pero nadie se ha quejado de la plaza, el color, el color, ¿qué es el color? La plaza está aquí y quedará para los restos para muchísimo tiempo desde abajo hasta arriba, que eso es lo que hacemos nosotros, trabajar por San Pedro. Pero está aquí, la plaza de la iglesia, calle Pizarro, calle Andalucía, calle Calderón, calle María Rosa, la calle en medio. Es decir, hay cantidad de obras y cantidad de cosas que hemos hecho de forma visible y otras muchas, otras muchas que no han sido visibles. Pues nosotros hemos tenido el atrevimiento porque podíamos haber dicho, nos han dado cera por todos lados y hemos aguantado el tirón. Mi compañero Rafael, que es el que ha estado aquí en primera línea, yo he estado un poco refugiado en segunda línea, allí también, pero el que ha estado con los compañeros aquí aguantando toda la acera del mundo. ¿Por qué? Porque podíamos haber hecho las obras, calle Pizarro, le ponemos un poquito por aquí nada más, le tapamos, no cambiamos saneamiento. No, no. Pero nosotros hemos querido hacer un trabajo serio, un trabajo que no se hacía en San Pedro hace 40 o 50 años. Diferenciando pluviales de fecales, poniendo los saneamientos, todos los servicios, absolutamente todo. Todas las cosas que no salen en las fotos. Esas son las cosas que no salen en las fotos ni en las campañas. Pero nosotros lo hemos querido hacer para que nuestro pueblo, dentro de 15, 20, 30 años, tenga el saneamiento que se merece y las cosas que se merecen. Eso es lo que hemos querido hacer. Hay muchísimas cosas también que, como esas cosas soterradas que hay aquí, que no se han visto, que también se han hecho desde otras áreas. En este caso, desde el área de economía, de la economía hacienda, que ha sido la que yo he llevado durante estos cuatro años. Y con la compañía y la ayuda en estos dos últimos, de mi compañero Dani Mikes, que ha sido una ayuda inestimable para todos nosotros y en especial para mí. Esa ha sido una labor. Yo a mí me gustaría hacer una pequeña composición de lugar para que todos supieseis lo que hemos montado y lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Y después yo creo que mi compañero Rafael hará la exposición de los futuros. Mi Rafael, como si hubiese dicho tu madre, ¿no? Mi Rafael. Pues casi casi, pues mi Rafael. ¿Qué os ha sido nuestra misión desde que llegamos allí? En este caso, el área que yo he defendido. Hemos hecho una cosa, hicimos una cosa en los comienzos. Primero, empezamos a trabajar para poder tener una continuidad. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos, obligamos, fue una de las líneas rojas en las que obligamos a, en este caso, al Partido Socialista, obligamos a que dilatase la deuda. Teníamos una deuda tremenda, esto era la banca rota, y nos empeñamos en eso. Y ese ha sido uno de los grandes logros que nos ha dado la tranquilidad suficiente para poder seguir trabajando por San Pedro. Ha sido, yo creo que uno de los grandes logros aquí. Esas líneas rojas que fueron también el ambulatorio que está ahí, que fue la pasarela, y que fue también el instituto que hace tres días dimos la licencia. Y eso, todo el mundo se ha puesto los moños, todo el mundo tuvo la oportunidad. Partidos que han estado gobernando aquí ocho y diez años con mayoría absoluta. El Partido Socialista que estuvo aquí con muchísimos años. Y aquí no llegó nada de eso. Y ha llegado OSP y se está construyendo el ambulatorio. Ha llegado OSP, se está haciendo la pasarela. Ha llegado OSP, va a empezarse el instituto, y se están haciendo las cosas desde que ha llegado OSP. Yo creo que eso es primordial. ¿Cómo empezamos a trabajar? Procuro ser rápido. Empezamos a trabajar por lotes. Nosotros llegamos allí y empezamos a trabajar pidiendo, vamos a comprar tornillos, el 30% para acá, el 70% para Marbella. Vamos a comprar pintura, el 70% para Marbella, el 30% para acá, el 70% para acá. Y aquí empezamos a trabajar y a crear una estructura aquí, mi compañero Rafael, desde la tenencia, para poder proyectar San Pedro y hacer todas las cosas como se merecían. Fue un trabajo, fue un trabajo duro, fue un trabajo durísimo. Yo creo que se consiguió, y aparte, otra de las cosas que se actuó por parte, en este caso, del área económica, fue el... yo he querido llevar este área en el área económica como si fuese, la verdad, os va a sonar a lo mejor a chino, pero como la economía de mi casa. Y yo en mi casa, yo soy del pensamiento de que aquí no es más rico el que más tiene, sino el que menos debe. Y nosotros, nosotros aquí, cuando llegamos, sabéis que tenemos un techo de gasto, cuando llegamos el primer año y sacamos un remanente, es decir, el dinero que nos había sobrado, de lo que no podíamos gastarnos, y cuando yo vi que había, estaban todas las propiedades, todas las propiedades del ayuntamiento, hasta el cementerio de Marbella, lo tenían embargado. Estaba embargado. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Pues no, no, aquí se elimina. Se eliminó la deuda de los bancos. Se eliminó una deuda que teníamos con Hidralia, de la era Gil, que quiero recordaros a vosotros, señor Gil, que vamos a seguir pagando esa era durante muchísimo tiempo, y la estamos pagando. Y es un préstamo que le pidió, él dejaba la deuda del agua, la dejó pendiente, más de 25 millones de euros. Y en el 2009, en el año 2009, que va a hacer ahora 10 años, se hizo un acuerdo a tres bandas. Un acuerdo a tres bandas donde la ganadora de la licitación en aquel entonces, que fue a Cuajés, pagó la deuda por el ayuntamiento y el ayuntamiento le pagaba a esta empresa. ¿Cómo le pagaba? Pues le pagaba, pues con un préstamo al 7%, de 25 millones. Cuando el año pasado empezamos a ver las cuentas, nosotros debíamos, empezamos con 25 y el año pasado debíamos 28 millones de euros. Debíamos más del capital inicial. Y no solo eso, sino que hemos estado nueve años, nueve años pagando 200.000 euros mensuales. Dos millones cuatrocientos mil, y esa deuda también, desde que llegó OSP al ayuntamiento de Marbella, la eliminamos para tener más posibilidad para Marbella y para San Pedro. Perdón. Mire, otra de las cosas que nosotros nos pusimos como objetivo, y además ayer se lo preguntaban a Rafael, se lo preguntaban a Rafael también, igual que el tema del saneamiento y tal, le preguntaban ayer a Rafael con el saneamiento y con el tema del IBI, me resultó muy llamativo, porque le dicen a Rafael ayer en el debate de los alcaldables, le dijeron, ¿y qué haría usted para arreglar el saneamiento? Y dice Rafael, ¿cómo? ¿Cómo que haría yo? Si llevo cuatro años haciéndolo. Si llevo cuatro años cambiando el saneamiento de mi pueblo. Pues igual que el IBI, le preguntaron, ¿qué va a hacer usted cuando, en este caso, si OSP llega a la alcaldía, qué va a hacer ahí? Y dice, ¿qué hará con el IBI con los impuestos? Con el IBI, con los impuestos, y Rafael le sacó una relación que teníamos demostrándole que nosotros, desde que llegamos aquí, hemos hecho una bajada de los impuestos del IBI, hemos bajado las tasas, hemos bonificado, en este caso, bonificado la plusvalía, bonificado el impuesto de circulación, y hemos puesto a disposición de la ciudadanía, es decir, hemos puesto más dinero, puesto que tienen menos presión fiscal, muchísima menos presión fiscal. Yo creo que esa ha sido una gran labor, y el beneficio que ha obtenido, en este caso, el municipio entero. ¿Y en qué nos ha beneficiado a nosotros, en este caso, en particular, o en concreto, a San Pedro? Bueno, pues miradme, lo mejor que ha podido pasar para San Pedro ha sido el que nosotros, después, pudiésemos cambiar ese procedimiento que yo hablaba al principio, que era el de, porcentualmente, trabajar 70 y 30%, 70 y 30, porque había muchas veces que esas partidas, pues algunas no nos interesaban. ¿Qué es lo que hicimos? Obligar, obligar a implementar el reglamento de distrito. Eso nos dio la posibilidad de tener nuestro presupuesto propio. Nuestro presupuesto propio. Muchos de vosotros lo sabéis, pero otros no. ¿Sabéis cuánto teníamos nosotros aquí en esa tenencia, que era una oficina de registro? Teníamos 800.000 euros cuando llegamos. 800.000 euros. ¿Sabéis cuánto es el presupuesto de este año? 20.700.000 euros para San Pedro Alcántara. 20.700.000 euros. ¿Qué posibilidades nos ha dado? Yo creo que ese ha sido un gran logro y solamente esto, solamente esto merece la pena, merece la pena todo el esfuerzo de que nosotros tengamos la posibilidad de gastarnos ese dinero aquí solamente en nuestro pueblo. Sigo contextualizando porque ya muchos de nosotros nos hemos habituado. Y digo más, ¿a qué nos ha llevado todo esto a tener este presupuesto? Vosotros podéis ver ahí, por ahí, hay una flota de vehículos nuevos. Pero además está la flota de vehículos nuevos en RCU, en limpieza, en recogida de enseres, maquinaria nueva y todo. Y además viéndolo con los logos de San Pedro, con los dibujos de San Pedro y con disfruta tu ciudad y disfruta San Pedro. Eso es lo que hay aquí. ¿Y sabe lo que nos ha pasado? Y poniendo un símil futbolístico, yo lo pensaba cuando estaba preparando estas palabras. Y digo, ¿qué pongo yo para que la gente lo entienda? Pues yo pongo a mi hijo, que me parece que está por ahí. Mi hijo cuando tenía 8 o 10 años, 8 añitos, 10 añitos, él con esa edad había visto un Mundial y 3 Eurocopas. Entonces él tenía asimilado de que, en este caso, la selección española, pues estaba ahí que ganaba todos los años, todos los años se ganaba Eurocopas o ganaba Mundiales. Y a mí me costó 50 años. Entonces hay mucha gente que está habituado a ver esta maquinaria nueva, estas barredoras nuevas y todos estos camiones y lo que son todas estas, nuevos. Pero eso nos ha costado lo más grande. Nos ha costado sudar sangre y una lucha tremendamente enorme. Yo creo que hay muchísimas cosas que nos han favorecido, que hemos puesto a San Pedro donde se tenía que poner y yo creo que ha sido un gran logro. Vamos a hacer también, o voy a hacer una pequeña exposición de las cosas que también han supuesto para nosotros. Se ha recuperado el rocódromo, un espacio fabuloso que lo tenemos que poner en valor. Hay que ponerlo en valor y para eso se está trabajando desde aquí de la tenencia para poder hacerlo. Se ha recuperado también el Tragatapas. Se ha puesto también el Tragatapas. Y también estamos en el procedimiento para este parking, este que tenemos aquí a la espalda, el de la Plaza Distán, también lo vamos a recuperar. Y tenemos ahora, porque mi compañero Rafael explicará, los planes que tenemos para futuro, eso formará parte de un plan para los parkings con un eurito al día. Y eso será para que nuestro pueblo se beneficie de todas esas cosas. Yo me gustaría también resaltar que hemos hecho cosas desde allí que no se han visto y han sido, por ejemplo, desatascar temas como estaban atascados hace más de 15 años a nivel urbanístico y también como el problema del polígono. El polígono llevaba más de 15 años también para poder aprobar la cesión de una parcela para una subestación más, así poder desarrollar el resto de lo que es el pueblo. Ese trabajo también se ha hecho desde ahí. Y hay cuatro puntales que nosotros nos tomamos muy en serio y que tenemos aquí a las personas también, como no podía ser de otra forma, que han estado trabajando en esas áreas y fueron las áreas de fiesta, la de cultura, la de deporte y la de turismo. Y nosotros no nos tomamos, estas áreas no nos las tomamos como un gasto. Vosotros y además muchos de vosotros sabéis qué escabalgatas de reyes hemos tenido aquí, los carnavales que hemos tenido aquí, nos mandaban las góndolas de Marbella, las que tenían, yo qué sé, las que tenían aquel piolín, el piolín ya con las canas al piolín. Teníamos unas, teníamos unas, unas, lo diré, unas escabalgatas, no me salía la palabra, teníamos unas escabalgatas paupérrimas, además sin ánimo, sin ganas de ponerle ánimo a nada. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros? Le hemos puesto corazón, le hemos puesto muchísimo corazón a todo esto y desde estas diferentes áreas hemos conseguido ser un referente. Habéis visto ahora mismo, en este caso, lo que ha supuesto para nosotros, para San Pedro, el tener unas luces de Navidad espectaculares. Hemos sido un referente, han venido gente aquí en el autobús a merendar, han venido gente aquí a ver lo que han sido los espectáculos de música. A nivel cultural, ni os contamos tampoco. ¿Qué es lo que ha supuesto para eso? Aquí tenemos también a la responsable, en este caso, en Primavera, con un Art Fest, con un corazón flamenco, en San Pedro, donde hemos dado actividad, hemos querido hacer un acto cada vez al mes. Todo eso le ha puesto muchísimo corazón. ¿Para qué? Para crear ese flujo de personas y ese ánimo. ¿Para qué? Para que tengamos ese apoyo que también necesitan los comerciantes. Hemos visto gente bajarse de los autobuses para merendar aquí, hacer sus actividades y volver con bolsa. Hemos puesto, en este caso, a San Pedro y hemos hecho un San Pedro dinámico. Hemos dejado, estamos dejando de ser esa ciudad, ese pueblo dormitorio. Que eso es lo que queríamos nosotros y para eso hemos trabajado. Y no solo eso, sino también a nivel deportivo. A nivel deportivo, hemos traído aquí lo más grande. La gente, de verdad, nos puede imaginar lo que hemos hecho aquí a nivel deportivo. Aquí a nivel deportivo hemos traído el Campeonato del Mundo de Padre. Lo hemos puesto a nivel internacional, donde ha sido el más visitado a través de las redes sociales. Hemos traído también la Vuelta Ciclista. Hace una semana la Vuelta Ciclista de montaña, aquí también, ha sido la Vuelta Andalucía. Hemos traído el Duatron, hemos traído el Campeonato Andalucía de gimnasia rítmica. Es decir, actos y actos y actos una vez al mes, si no eran culturales, eran de fiesta, si no eran de fiesta, era deportivo. Y San Pedro está cambiando. San Pedro ha cambiado y mucho y creo que seguirá haciéndolo y para eso, evidentemente, seguiremos pidiendo vuestro apoyo. no me entretengo mucho más o tampoco le queda a mi compañero Rafael que seguro que es más escueto que yo. Yo os diré una cosa, hay un último es el tema de turismo. Le preguntaban también hace muy poco en prensa a mi compañero Rafael, bueno, el tema de turismo, San Pedro, ¿hace falta que tenga un director general de turismo? Sí. ¿Que si hace falta? Sí, claro que hace falta tener un director general de turismo. ¿Por qué? Porque nosotros, después del trabajo que estamos haciendo, tenemos que ponerlo, posicionarlo donde se merece. Nosotros jamás, jamás vamos a renunciar y nos vamos a poner por encima de la marca Marbella. Eso es una cosa que lo tenemos. Marbella es un paraguas que llega desde Estepón hasta Mija pasando por Benavid, Istán, y por Monda, y por todo el entorno y nosotros estamos debajo de ese paraguas. Pero cuando nosotros hemos estado, yo particularmente, hemos estado en las ferias internacionales, en Londres, en Alemania, en Berlín, en Moscú no he llegado a ir, pero sí hemos estado en Madrid y además con el apoyo de muchos empresarios. Y se han dado cuenta aquí la gente que los inversores vienen buscando también San Pedro y tenemos que estar allí para poder hablar con ellos y para poder poner San Pedro donde se merece. Tenemos que hacerlo. Y este director, yo recuerdo que de los primeros trabajos, de las primeras cosas que se hizo a través de turismo, fue a hablar con los hoteles del entorno y le preguntaba ¿ustedes qué hacen? ¿Qué les recomiendan a los turistas cuando están aquí? Bueno, porque vayan a Puerto Banu, que vayan a Marbella, que vayan a Ronda, que vayan, no sé, a Córdoba, Granada, y aquí San Pedro. No, 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 no. ¿Sabes lo que hicimos? Yo creo que muchos de vosotros no lo sabéis. El año pasado, en el verano, hubo un autobús turístico, un autobús turístico gratuito, donde nosotros le dimos cobertura para que los ciudadanos de San Pedro, los sanpedreños y sanpedreñas, pudieran bajar a la playa y subir y recogerlo. Gratuito. Es decir, que nosotros ya fuimos los que sentamos los precedentes y esa fue la idea inicial para que después Marbella lo hiciese con todo el municipio. Eso sí, porque le estamos sembrando y le estamos dando las ideas para trabajar. Le estamos marcando las pautas y las directrices. ¿Qué es lo que se hizo con ese? Se puso a disposición de los hoteles, iba a los hoteles, recogía a los turistas, tanto en el Barceló como en el Cortijo Blanco y los traía aquí. Y cuando los turistas llegaban aquí, ¿esto qué es? Pues esto es San Pedro, San Pedro Alcántara. Con las posibilidades que tenemos desde aquí y desde aquí después se veían de vuelta ellos con sus bolsas de compra, con su tiempo que han pasado aquí y el ocio que han podido pasar aquí tomando un café o lo que sea. Hemos traído aquí a la gente, hemos traído al turismo que lo que hemos querido. Yo creo que eso es otro de los grandes trabajos y seguiremos haciéndolo para seguir teniendo un San Pedro dinámico. Termino. El último reto, el último reto que nos hemos impuesto y que, bueno, fue a raíz de una visita que nos pidieron, imaginaros vosotros, las Ampas de Marbella. Las Ampas de Marbella nos llaman y nos dicen que nos quieren escuchar a ver qué posibilidades tenemos para darle respuesta a la problemática de los colegios. Y dijimos, que qué podemos hacer por los problemas de los colegios, pero ¿de qué colegios? Hombre, de los colegios del municipio de Marbella y de San Pedro. Dicen, ah, bueno, de Marbella os apoyaremos lo que queráis. De los de San Pedro llevamos trabajando cuatro años. Nosotros nos gastamos más de 100.000 euros todos los veranos en el mantenimiento de los colegios. ¿Qué es insuficiente? Sí. ¿Que se podría hacer más cosas? Sí. ¿Que podemos hacerlo? Lamentablemente muchas veces no. Nosotros, dice, es que aquí hay muchas deficiencias. Sí, pero es que nosotros íbamos con los deberes. Compañero Rafael, llevábamos cinco auditorías así enormes y nosotros ahora, a día de hoy, sabemos desde hace ya los problemas que tienen cada uno de los colegios. Los problemas de luz, los problemas de fontanería, los problemas de construcción y los problemas de instalaciones. Cuando ellos vieron eso, ¿sabéis qué comentario nos hicieron? No es broma, ¿eh? Nos dijeron, oye, ¿podemos hacer una cosa? Dijimos, decídnos, dice, ¿podemos cambiar a los políticos de San Pedro? Nos los traemos para Marbella y los de Marbella los mandamos para San Pedro. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Y sabéis cuál fue mi respuesta? No hay problema. El 26 tenéis la posibilidad. El 26 tenéis la posibilidad. Si apoyáis y nosotros, aunque suene a chascarrillos, nosotros recogimos también porque lo mismo que hemos defendido desde Hacienda todos los intereses del municipio entero y lo seguiremos haciendo, también queremos defender lo de los colegios porque nuestros hijos no tienen problemas. Ni los de nuestros vecinos de Marbella tampoco tienen problemas. ¿Y nosotros qué propuesta fue la que Rafael anoche en el debate con los alcaldables lanzó un reto que no quiso coger el guante nadie. Nadie, a excepción del PP. El PP dijo nos apuntamos. ¿Sí? Pues súbete al carro porque la propuesta es nuestra. ¿Sabéis cuál es? Le debemos 55 millones de euros a la Junta de Andalucía. El PP lleva diciendo muchísimo tiempo que la Junta de Andalucía tiene que poner en valor y todas las infraestructuras tanto de escolares como las sanitarias hay que cubrirla. Y dijimos sí, sin problema. Pues nosotros vamos a exigirle a la Junta de Andalucía que esos 55 millones se queden en nuestros colegios y se queden en los colegios de Marbella para nuestros hijos y lo de nuestros vecinos. Esa va a ser nuestra última propuesta. Mirá, yo les decía y creo que esto está más claro que el agua. Aquí lo que ha hecho OSP un partido de San Pedro ha hecho más por Marbella que todos que todos los partidos de Marbella por San Pedro y eso es una realidad como un castillo de grande y nosotros cogeremos la bandera de la comunidad escolar e iremos a protestar a la Junta de Andalucía por todos ellos. Mirá, ya está. Yo solamente me queda daros las gracias y darle tiempo a mi compañero Rafael para que no os aburráis y os vayáis y decir una cosa que en definitiva vosotros nos disteis la posibilidad hace cuatro años de estar aquí y de trabajar y este ha sido nuestro balance lo que veis en nuestro pueblo lo que no habéis visto pero nosotros yo os he contado y esto esta oportunidad también se la dieron antaño al Partido Socialista salió como salió también se la dieron al Partido Popular y también salieron como salieron. Queda muy claro que es una cosa que aquí siempre han venido a recoger los votos y se han llevado los votos hacia otros sitios y nuestros recursos también. Nosotros este es el balance es esta plaza y todo lo que hemos descrito aquí y toda esta parafernalia que hemos contado y aquí tenemos muy claro desde aquí tenemos muy claro y yo tengo muy claro que nuestro compromiso es contigo y por eso digo hay que votar a OSP. Muchísimas gracias.